Buenas noches, mi nombre es Cecilia Flores. Este curso no me gustó, me encantó, cambió mi vida. A partir de este momento va a haber un antes y un después. Estoy muy agradecida con todos aquellos que hicieron parte para que ésta se hiciera realidad y además de que influyeran en mi vida. Voy a recomendar este curso con la gente conocida porque, igual que a mí, les va a cambiar la vida. Gracias.